China defendió su amistad sincera con Cuba y volvió a rechazar lo que considera son difamaciones y desinformación difundidas por el gobierno y los medios de Estados Unidos sobre la instalación de una supuesta base de inteligencia china en la isla caribeña. En respuesta a una pregunta de prensa latina, Wang Wenbin, vocero de la Cancillería china, acusó a Washington de escenificar una falsa, al tiempo que aseguró que nada podrá dañar los nexos entre Beijing y La Habana. La semana pasada expresé la posición de China sobre ese tema relevante. En solo dos días, los funcionarios y medios estadounidenses han difundido una serie de informaciones inconsistentes sobre la llamada construcción de una base de espionaje de China en Cuba, escenificando una vez más una falsa en la que Estados Unidos niega a Estados Unidos. Me gustaría decir que, por mucho que Estados Unidos desinforme y difame, no puede destruir la sincera amistad entre China y Cuba, ni puede ocultar el espionaje masivo e indiscriminado de Estados Unidos y el robo de secretos de países de todo el mundo. Esta es la segunda ocasión en que China rechaza estos reportes sobre supuestas negociaciones para la instalación de una base de inteligencia en Cuba y la semana pasada Beijing denunció que estos informes son una injerencia en los asuntos internos de la isla. Cuba, que ya negó y condenó la publicación de esos reportes, recientemente denunció que Washington continúa con la especulación calumniosa, evidentemente promovida con el objetivo de causar daño y justificar un recrudecimiento del bloqueo. Desde Beijing, China, Lonnie López, Irán Ciperaza, Prensa Latina Televisión. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.